Tiene la palabra el diputado Marcelo Casareto. Buenas tardes, señor Presidente. Estamos tratando este proyecto de ley de moratoria. Hace algunos meses, en diciembre, entendiendo la caída que había tenido la economía nacional en 2018 y 2019, en diciembre tratamos una moratoria para las pymes. Luego, la pandemia nos obliga a recalcular todo. Pasadas algunas semanas, presenté en este Congreso un proyecto de ley de moratoria, ampliando los beneficios desde el punto de vista de los periodos alcanzados. Me acompañaron 25 o 30 diputados del Frente de Todos. Luego presentamos otro corriendo el tiempo comprendido la ley. Y luego presentamos un tercer proyecto en el mismo sentido. Afortunadamente, el Presidente de la Nación pensó lo mismo que nosotros. Posteriormente mandó un proyecto de ley que es el que hoy, con algunos cambios, estamos tratando. ¿Y por qué lo presentamos? Porque en diciembre era necesario. Y hoy, en julio, es mucho más necesario de lo que era en diciembre, a vistas las consecuencias de la pandemia. Así que, sobre la base de ese proyecto del Ejecutivo, una excelente conducción de parte de Carlos Heller como Presidente de la Comisión, escuchando las inquietudes de todos los sectores, de todos los bloques, y tratando de generar el mayor consenso posible acerca de este tema. Básicamente, se abarca más tiempo, más periodos de tiempo, dentro de lo cual pueden ingresar. Y finalmente hoy, se consolida en el cual ingresarán todos los contribuyentes de la Argentina por todas las deudas impositivas vencidas al día de hoy, 31 de julio de 2020, con la primer cuota pagadera en el mes de noviembre. Así que, todas las deudas impositivas, aduaneras y de previsión social podrán llegar hasta un plazo máximo de 10 años para pagar. Esto es lo que nos piden todos los sectores de actividad económica. Esto es lo que nos piden todos los argentinos. Nos lo piden las personas físicas, aquellos trabajadores monotributistas, aquellos autónomos, a los cuales, si tienen deuda, entran en el plan. Y si están al día, le damos un premio. De la misma manera, lo piden todas las empresas de la República Argentina. Las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores de actividad económica. Del sector agropecuario, del sector industrial, de los sectores de servicios, de servicios turísticos, de todas las ramas de la actividad que tienen que ver con la República Argentina. Así que, esta moratoria es una moratoria para todos. Esta es una moratoria hecha a la medida de todos los argentinos. El Estado Nacional le tiende la mano para que todos puedan ingresar dentro de los beneficios de la moratoria y puedan regularizar su situación. Hay en condiciones de entrar en la moratoria 960.000 contribuyentes. Algunos particularizan si les gusta más la cara de uno o del otro, pero finalmente son 960.000 contribuyentes que pueden ingresar por una deuda total de 530.000 millones de pesos entre las deudas corrientes más las que entraron en planes anteriores y que pueden entrar dentro de este plan. Por supuesto que le tendemos la mano a todos los argentinos y a todas las empresas argentinas porque entendemos que de regularizar estas deudas van a tener un mejor horizonte para poder crecer, para poder insertarse dentro del sistema económico. Entran empresas en situación regular, entran empresas concursadas y entran 4.600 empresas quebradas que pueden obtener el avenimiento para lograr la continuidad hacia el futuro. Así que, señor presidente, todos los argentinos y todas las empresas argentinas nos están pidiendo que hoy sancionemos esta moratoria que rápidamente lo pasemos al Senado para que rápidamente tenga vigencia y todos puedan regularizar sus obligaciones tributarias. Muchas gracias. Gracias, diputado.